Vamos a… la balanza se va a ir hacia la parte cultural, básicamente. Yo, bueno, no le puse el título a mi presentación, pero se llama 30 años de reconocimiento de parte de su patrimonio, porque no está reconocido en su totalidad. Eso sería imposible en realidad, pero hay que mencionarlo. Les voy a hablar rápidamente en qué contexto se da la declaratoria, cómo se da esta declaratoria, porque en realidad es una declaratoria conjunta con el Centro Histórico de la Ciudad de México, o sea, se declaran dos zonas relativamente alejadas en una sola declaratoria, por qué se hace así y el área que se declara, en Xochimilco específicamente. Tuvimos una llamada de atención de la UNESCO en el 2011 sobre la zona declarada, que eso es muy, muy penoso, pero pues es importante mencionarlo. También se intentó modificar la declaratoria, porque obviamente hay un cambio de concepto, hay una evolución del concepto de patrimonio, entonces también se intenta hacer un cambio de declaratoria, sobre todo en la zona de Xochimilco. Y por último, pues todo el patrimonio diverso que tenemos en Xochimilco, que toca un poquito el tema del reconocimiento institucional versus el valor local. La que sigue, Eduardo, por favor. Rápidamente aquí les coloco qué es patrimonio, ya lo habíamos visto yo con los chicos en otra sesión que tuvimos también aquí en la UAP. La que sigue, Eduardo, perdón Eduardo. Aquí les pongo qué es el patrimonio desde el punto de vista de un bien cultural, o sea, son todas las expresiones de una sociedad determinada, todas, entra todo, bailes, artesanías, cómo cuidan el medio ambiente, todo, todo lo que estas sociedades hacen es parte de su patrimonio. La que sigue, por favor. En México sabemos que es un país diverso, no sólo Xochimilco es diverso desde el punto de vista ambiental y cultural, si cultura la abrimos en su más amplia acepción, pues entra también lo ambiental. Entonces, no sólo Xochimilco es muy diverso, sino también todo México es muy diverso. Tenemos una diversidad impresionante. La que sigue, por favor. Aquí empezamos con el contexto del patrimonio cuando se realiza la declaratoria. La declaratoria se realiza en… bueno, se empieza a hacer el archivo, el dossier, se empieza a hacer en 1986 y en ese momento, como contexto histórico, lo que la Unesco o lo que el mundo reconocía como patrimonio era justamente esto. Eran los monumentos históricos, los edificios básicamente era lo que se reconocía. Justo en este año, bueno, en esta década, empiezan a voltear y decir, ah, hay otra cosa que también es importante como patrimonio, que es la parte ambiental, natural. Entonces, la Unesco en este momento decide hacer dos tipos de declaratorias. La declaratoria del monumento histórico como tal, de los monumentos y de las partes naturales. Todavía lo tiene separado. La que sigue, por favor. Y se empieza a hacer todas las declaratorias. En este año de 1987, la que sigue, en México se declaran cuatro zonas. Una de estas es el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. O sea, hacen una declaratoria para dos áreas completamente diferentes que tienen criterios diferentes y que tienen patrimonios diferentes. El Centro Histórico, pues, ¿qué es lo que vemos? Básicamente, lo que se declara en el Centro Histórico, pues, es los edificios que tenemos. Es una zona de monumentos. Es la arquitectura y los diferentes estilos arquitectónicos. En Xochimilco, ¿por qué se declara Xochimilco al mismo tiempo o junto con el Centro Histórico? Porque el Centro Histórico es el resultado de una evolución de la ciudad. La ciudad existe, como ya nos mencionaron, desde Mesoamérica. Y entonces ha habido una evolución, pasamos por Mesoamérica, la Conquista, Virreinato, México Independiente, México Revolucionario y Postrevolucionario. Entonces tenemos toda una gama de diferentes capas que están sobrepuestas en una misma ciudad. Y Xochimilco era lo que ellos querían que nosotros recordáramos, así era la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Esta era México-Tenochtitlán. Y esto es, bueno, es un render, obviamente, pero esto es lo que quieren que nosotros recordemos en la declaratoria. Xochimilco es un vestigio de lo que fue la Ciudad de México y que nos llega, lo tenemos hasta nuestros días. Por eso se declaran de una forma conjunta. Este es el recordatorio de lo que algún día fue esto. Y que en el centro ya no podemos ver, ya no existe ningún canal. El último reducto que teníamos, que además estaba seco, era el que está en corregidora y pues lo quitaron. O sea, ya ni siquiera podemos ver el pretil de lo que era ese canal, esa acequia. Ya lo quitaron, ahora si son muy observadores y van viendo el piso, van a encontrar unas pequeñas círculos en donde dice que ahí pasaba la acequia real. Entonces, bueno, es lo único que nos queda de este recordatorio. Pero en Xochimilco sí nos queda, sí lo podemos ver, es palpable. Por eso se declaran juntos, a pesar de que uno está lejos del otro. Hay 28 kilómetros entre ellos. La que sigue. ¿Y qué es lo que básicamente quieren recordarnos con Xochimilco? Es la creación de las chinampas y todo el sistema que esto tenía, que ya nos lo explicaron mejor los biólogos. Yo ya no tengo que explicárselos porque ellos lo hicieron mejor que yo. Esto es lo que nos recuerda a Xochimilco y esto es lo que se cataloga o se declara a la hora de inscribirlo junto con el centro histórico. ¿Y qué es el área real? Este, lo que está en puntos rojos, es el núcleo, es el área núcleo. La declaratoria tiene dos áreas, el área núcleo y un área de amortiguamiento. Entonces, esta es el área núcleo y lo que está dentro de la parte negra, de los puntos negros, es el área núcleo. Esto, que es como chistoso, pero esto se define ya claramente hasta el 2000, en los años 2000, 2010. De hecho, por ahí tiene la fecha y ya es muy reciente en realidad, cuando se define realmente la zona núcleo. La zona núcleo además tiene algo interesante, no solo están los canales, sino también tenemos el centro histórico de Xochimilco. El centro histórico de Xochimilco está dentro del área núcleo declarada. Entonces, ahí teniendo esa zona, tenemos una diversidad mucho mayor de tipos de patrimonio, de valor patrimonial. La que sigue. Y esto es lo que es el actual Xochimilco, digo muy, yo tomé las mejores fotos o las mejores imágenes, pero así es como se vende Xochimilco y esto es lo que se declaró. Pero no es lo único que tiene Xochimilco como patrimonio. La que sigue. En 1989, porque además la Unesco a la hora de declararlo, está consciente de que esta zona ya es amenazada. Imagínense, desde 1987, sabe que ya hay problemas básicamente de contaminación en el lago. El centro histórico, que también va junto, no lo podemos separar, es una declaratoria conjunta. En el centro histórico las amenazas eran diferentes a las de Xochimilco. En el centro histórico nos dicen que las amenazas básicamente eran los temblores. Acaba de pasar el temblor más fuerte para la Ciudad de México, que es el del 85, y que se caen muchos edificios, y entonces se declara la zona para tratar de conservar lo que queda, después de ese… Bueno, que quedó muchísimo. En realidad, se cayeron los edificios del siglo XX, no tanto los pasados. Y Xochimilco, lo que están conscientes en ese momento, es que está contaminado. Y eso es un peligro, que debe resarcir el gobierno de la Ciudad de México, para poder seguir estando dentro de la lista indicativa, dentro de la lista del patrimonio mundial. Entonces, se hace un proyecto como plan para salvaguardar la zona de Xochimilco. Una zona, porque esto no está en todo Xochimilco, una zona es el Parque Ecológico de Xochimilco, hecho por Mario Shetnan, uno de los primeros arquitectos paisajistas de México. Entonces, fíjense, es muy interesante desde el punto de vista histórico y patrimonial, que a pesar de que no existía en ese momento el concepto de paisaje dentro del patrimonio, ya existía una conciencia del paisaje. La carrera también se acababa de fundar dos años antes de que se declarara esto, cuatro años antes de que se hiciera el parque. Entonces, como que subconscientemente, ya traíamos ahí este rollo de que a nivel de paisaje, esta zona era importante. No teníamos los conceptos todavía, se estaban apenas como gestando, pero ya había una conciencia de ciertos grupos de que a nivel paisajístico, no nada más a nivel ambiental y de diversidad, de flora y fauna era importante, sino que también era importante a nivel de paisaje. Pero, pues como siempre nos pasa, empezamos en el 87 bien, no hay problema, no hay problema, y en el 2002 empieza a despegarse el problema de que no estamos conservando adecuadamente Xochimilco principalmente. ¿Había problemas con la Ciudad de México? Sí, pero también la Ciudad de México, el Centro Histórico siempre ha sido un poco más atendido que el área de Xochimilco. Y entonces, en el 2011, donde alcanzamos el pico más alto, nos llama la atención la UNESCO y nos dice, si ustedes no cuidan Xochimilco y el Centro Histórico, los vamos a sacar de la lista. Y entonces ahí es donde dijimos, ¡andale! Pues tenemos que ponernos las pilas y entonces tuvimos que hacer un plan para poder rescatar principalmente Xochimilco. Porque el Centro Histórico ya se había empezado a hacer algo desde el 2002. Es más, desde antes. ¿Por qué? Porque el Centro Histórico siempre ha estado mucho más atendido. ¿La que sigue? Y entonces, coincide que en los años 90's el concepto de patrimonio evoluciona, digo, siempre está evolucionando, no está quieto ese concepto. Y entonces, en los 90's ya empieza a ver, a preguntarse a los expertos y decir, existe algo que se llama paisajes culturales. Y entonces, nosotros dijimos, ¡ah! De ahí somos, ¿no? Sobre todo nosotros de paisaje, pues ahora sí que nos quedó como anillo al dedo. Se empiezan a declarar los primeros paisajes, ¿la que sigue? Pero se empiezan también a reconocer esta diversidad de flora y fauna junto con la intervención del hombre. ¿Qué es lo que pasó en Xochimilco? En Xochimilco era un sistema lacustre y el hombre mesoamericano llega a hacer las chinampas, entonces es un paisaje conjunto de la creación natural y del hombre. Y eso es un paisaje cultural. La que sigue. Esta es el único paisaje cultural que tenemos declarado o en la lista en México, que es el del paisaje agavero. La que sigue. Y entonces, junto con el plan que se hizo en el 2011, más que ya teníamos este concepto ahí fresco, se decide que se quiere cambiar la declaratoria. Aquí, por ejemplo, yo les pongo ya como un poco lo más reciente, ya está inclusive el intangible. En ese momento, en el 2011, ya también se reconoce este tipo de patrimonio, pero en Xochimilco, digamos, dentro de la declaratoria no está reconocido. Únicamente se reconoce esta parte, la parte natural. De hecho, aquí en México, se le pide al gobierno mexicano que tiene que reconocer la zona de Xochimilco de alguna forma. Y entonces ellos, como ya mencionaron también, se hace una reserva. O sea, en una parte de Xochimilco es una reserva. Pero es una reserva un poco extraña, porque la gente vive ahí, la urbanización está encima de ellos. Entonces, no funciona como estrictamente debería de funcionar una reserva. La parte cultural, la parte humana no la podemos sacar, porque es parte de la ciudad inclusive. La que sigue. Y entonces, reconocemos, se hace, perdón, se intenta hacer la modificación de la declaratoria y la UNESCO nos dice, no, no se puede hacer. Es una declaratoria conjunta y lo que se proponía, lo que proponía México era que tenía que empezarse a ver las chinampas como un sistema integral. Lo que se declaró está solo y exclusivamente dentro de la delegación de Xochimilco. Pero no porque haya una línea imaginaria de una demarcación a otra, quiere decir que el sistema cambia, el sistema es el mismo. Y hay en Tláhuac, también hay canales, hay en Milpalta y hay en Chalco, que Chalco además, tenemos el problema de que ya no es Ciudad de México, ya no es DF, sino es Estado de México. Entonces, dentro de la modificación de la declaratoria, lo que se intentó hacer es incluir a Tláhuac y a Milpalta, que son parte de la demarcación del DF en ese momento y la UNESCO dice que no, que eso no se puede. Es una cuestión meramente administrativa, pero no se puede. Y entonces la declaratoria se queda tal cual está con el polígono que se había declarado. Y es lo único que se reconoce como un patrimonio natural, es paradójico porque Xochimilco se reconoce como un patrimonio natural, pero al mismo tiempo como está declarado dentro o junto con el Centro Histórico, es un sitio de monumentos históricos. Es como rara la declaratoria, pero así es. Y bueno, Xochimilco para los 2000 ya también la UNESCO reconoce no solo esta monumentalidad edificada, no reconoce solo los paisajes, sino ya también reconoce las expresiones de la gente que vive en los lugares, reconoce el patrimonio industrial y reconoce el patrimonio subacuático. ¿En dónde entra Xochimilco en esto? La que sigue. En Xochimilco además de tener las chinampas, de tener todo este sistema natural o este ecosistema riquísimo, también tiene muchas expresiones peculiares que no se repiten en la ciudad. Son muy arraigadas de Xochimilco. Una de ellas, y que si alguno es de Xochimilco ya podrá verlo, son las mayordomías. Las mayordomías sí se dan en todo México, no es algo extraño, pero en especial en Xochimilco es algo muy, muy importante. La mayordomía más, o de las más importantes es la del Niñopa. Que además hay una lista, si ustedes quieren ser mayordomos del Niñopa, les pido que ya se vayan a apuntar, porque hay una lista de 45 años para ser mayordomo del Niñopa. Y uno de los requisitos es que, por ejemplo, si voy yo, tengo que llevar ya a una persona pequeña, por si yo no llego después de 45 años, pues esa persona pueda ser el mayordomo. O sea, en este caso, si yo quisiera ser, tendría que conseguirme un sobrino o un hijo mío que vaya conmigo y decir, nosotros nos anotamos. Por si yo no llego, él es el encargado de hacer la mayordomía. Pero no nada más es así como que, ay ya, soy mayordomo y me dan al niño y listo. No, tiene toda una implicación. Tienen que hacer la casa donde va a vivir el niño durante un año, la casa tiene que tener un cuarto para el niño, el cuarto tiene que tener las dimensiones adecuadas para que quepan los más de 500 ropones que tiene el niño, el niño, por supuesto, la cuna del niño y los juguetes del niño. El día de la fiesta es el 2 de febrero que es el día de la candelaria, ese día se entrega el niño de mayordomo a mayordomo, o sea, mayordomo saliente a mayordomo entrante, se tiene que hacer una gran fiesta que además se repite constantemente durante todo el año y se le tiene que hacer un ropón nuevo, así como casi exclusivo, para que porte ese día, después puede portar todos los que tiene, pero ese día tienen que portar uno nuevo que manda a ser el mayordomo. La casa, bueno, ya ven que tienen que adornarla, tienen que tener comida para más de 500 personas porque todo el mundo va y ustedes si quieren ir, vayan el 2 de febrero, van a ser muy bien recibidos y se les va a dar de comer igual que a todos. Otra de las mayordomías es la de la Virgen de la Dolorosa, hay otras del señor de Chalma, del niño de Belén, hay muchos niños en Xochimilco que pueden ser también mayordomos, pero la más famosa es esta. La que sigue, por favor. Tienen que adornar la calle, mandar a hacer el arco, contratar a los chilenos y algunos casos, ya digo, no en todos, pero también se hace la carpeta esta de hacer. Esto, probablemente ustedes digan, bueno, ¿y qué tiene que ver con las chinampas? Pues todo, porque es parte del paisaje de estas chinampas, ¿sí? Se establecen ahí y además el niño tiene una relación con huichilopostro, o sea, no sigue ligado a la parte mesoamericana con lo actual, con lo que se expresa hoy en día. La que sigue, por favor. Otra parte del paisaje es la gastronomía, ese es un plato típico de Xochimilco que es el tamal de pescado. Anteriormente, cuando los canales no estaban tan contaminados, pues agarraban el pescado del canal, que eran básicamente los charalitos estos y hacían el tamal. Actualmente, pues ya no se puede porque está muy contaminado, pero se sigue haciendo el tamal teniendo esta misma liga con lo pasado y con las chinampas. El mole y el arroz, que bueno, eso ya nos llegó de por otro lado, no es, digamos, una creación de Xochimilco, pero lo que se da de comer el día del niñopa o de estas procesiones con los mayordomos, es justamente ese platillo. Y bueno, la flor más bella del ejido, que es, digo, es una especie de Miss Xochimilco, en donde se escoge a una chica que representa las características físicas de los Xochimilcas, pero además no solo es un concurso de si se ve bonita o no, tiene que saber todas las tradiciones que tiene Xochimilco, o sea, no nada más es un concurso de belleza, la que sigue, pero además vean, portan muy bien, no, la que sigue, pues toda esta cuestión de las chinampas, que son las flores, digo, yo nunca he visto que se pongan una lechuga, sería muy interesante, ¿no? como para recordar esta parte muy productiva, pero finalmente sí, sí hay una liga de estas expresiones con las chinampas, todo esto que les he enseñado es netamente inmaterial, que no está reconocido, no está reconocido institucionalmente, o sea, no hay un gobierno o una institución que diga esto es patrimonio, pero la gente sí lo reconoce como suyo, y ahí es donde se da esta idea del reconocimiento institucional que sí existe en la zona, que son los canales a través de la declaratoria del UNESCO y de la declaratoria como reserva natural, o sea, se reconoce también por el gobierno de México que es importante la zona desde un punto de vista ambiental, pero toda esta parte inmaterial de la gente, de la comunidad, únicamente está reconocido desde el punto de vista local, o sea, la gente se reconoce en esas expresiones y por lo tanto las continúa y las hace, ¿sí? ¿La que sigue? Quiero terminar con esta frase que el patrimonio, si la comunidad no lo usa, no está vivo, no se inserta en su día a día, no le pertenece y entonces estará condenado a la manipulación, el falseamiento y a la larga a su desaparición. Con esto yo lo que les quiero decir a los chicos de paisaje que son la mayoría es, yo sé que ustedes van a intervenir este semestre Xochimilco, tienen que hacerlo de una forma responsable, no nada más tomando en cuenta la parte ambiental, es muy importante, digamos, la base de la existencia de Xochimilco, pero también tienen que tomar en cuenta estas expresiones de la gente, tienen que tomar en cuenta la comunidad, si ustedes hacen una intervención que no tiene, no empata con lo que quiere la gente, lo que quiere la comunidad, su patrimonio se va a ver en peligro, primero, bueno, primero a ustedes les va a decir pues váyanse muy lejos con su proyecto que no nos sirve y en segunda si se logra hacer el patrimonio de esta gente, de esta comunidad, se pone en peligro, porque muchas veces para nosotros es muy fácil como expertos llegar y decir a ti te conviene esto y no escucharlos a ellos, entonces aguas con eso, el patrimonio es un material, es un factor que es muy sensible, que es fácilmente destruible si no se conoce o no se sabe a la perfección lo que se va a hacer, pero también tiene que estar vivo, la gente tiene que vivirlo, si no se vive, la declaratoria puede seguir ahí y al final no servir como un protector real de la zona. Con esto termino, gracias. Gracias. Gracias.